¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4? Para la pregunta 7, finalmente, y pensando en nuestros niños y niñas tan expuestos a la crueldad del abuso sexual, estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños, que, amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Peritos así no pueden compararse con ningún otro. Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como dice, como dice, como reza, la Constitución de Montecristi.